Bendiciones, amados oyentes, es un enorme privilegio continuar en este medio para poder llevar la palabra a la audiencia, reconociendo que si estamos vivos es por la misericordia de Dios. Quiero compartir en este día con ustedes una vez más el consejo de la palabra. Quiero siempre invitarle a que se deleite conmigo en la palabra del Señor. Tenemos que reconocer que como pueblo de Dios, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo siempre como para el Señor. Todo lo que hacemos y todo lo que hagamos al final de nuestra carrera tendrá recompensa. Por eso es importante que aprovechemos hacer las cosas y hacerlas para el Señor, siempre que hagamos algo que sea para la honra y gloria del Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En tu presencia estamos en un mismo sentir. El sentir es ser edificado por tu palabra y poder quedar satisfecho en este día con tu palabra que has preparado para nosotros. Te pido que bendigas a cada oyente que nos des el privilegio de disfrutar este año 2022, disfrutar cada programa porque es una oportunidad que tú nos darás para capacitarnos para ser personas mejor, de una mejor conducta que en la tierra. Queremos vivir para agradarte. Ese es el anhelo de mi corazón. Por eso te pido que aquellos que se han desanimado, que puedas regresarle el gozo de tu salvación hacia ellos, porque realmente cuando el hombre ha pecado, el gozo se pierde. Pero en el nombre de Jesús declaramos un día de reconciliación contigo por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, yo estaba viendo acerca de lo que dice Colosense, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. También en Gálatas habla y dice que todo lo que hacemos lo hagamos sin descansar para poder tener recompensa. Lo dice Gálatas, lo dice Gálatas. Yo creo que es importante que usted tome nota de lo que yo le voy a leer. Si usted busca en Gálatas, capítulo 6, verso 9, dice de la siguiente manera. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Recompensa tiene todo aquel que siembra, todo aquel que permanece sembrando y que mejor es sembrar lo bueno, no sembrar cosas malas, no sembrar discordia. Cuando le decía que en Colosenses, capítulo 3, verso 23, dice de la siguiente manera. Esto es lo bonito que el creyente tiene que saber que todo lo que hace tiene que hacerlo. como para el Señor, porque al Señor servimos. Entonces, quiero recomendarle que usted tenga en mente que todo lo que nos toca hacer va a tener un día recompensa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que un día vamos a ser presentados ante el tribunal de Cristo. Mire, qué interesante lo que dice en 2 Corintios 7, 5, 7, perdón, 5, 10, perdón, 5, 10 de 2 Corintios. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. según lo que haya hecho. Esto es bien interesante, porque dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo. mientras estaba en el cuerpo, escuche bien, sea bueno o sea malo, de todo lo que hagamos tenemos que dar cuenta y vamos a recibir recompensa. Si hicimos lo bueno, pues recibiremos lo bueno. Si hicimos, si fuimos injustos, pues recibiremos el fruto de la injusticia. Entonces yo creo que esto es bien importante para nosotros los creyentes, saber que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo, sin desmayar, perseverando. Por eso yo quiero darle gracias a Dios por el privilegio que me ha dado por estos años de seguir en este medio, anunciando, anunciando sobre todo que Cristo viene, sobre todo anunciarle al mundo que hay oportunidad, porque dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizás dirán algunos, ya viene con el mismo mensaje el hermano Moisés, pero déjeme decirle, que yo les dije, si voy a continuar en este medio, el año 2022, lo voy a hacer anunciando que Cristo viene, lo voy a hacer anunciando que es tiempo de ponerse a cuenta con Dios, entregar por completo la vida a Dios para que la transforme. Yo siempre estoy diciendo, el evangelio no es religión, el evangelio es un cambio de vida en el hombre, es un cambio de naturaleza la que usted va a obtener cuando viene reconociendo a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No podré dejar de anunciar esto, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo glorioso del evangelio, para que todo aquel que en él cree, mire que precioso, para todo aquel que en él cree, no se pierda, porque no envió Dios a su hijo al mundo, para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La salvación, amado oyente, está vigente todavía. Hay oportunidad, debe de entender usted, que se le ha estado predicando desde hace mucho tiempo, diciéndole que la salvación no se va a obtener por hacer obras. La salvación es por fe, y la fe es un regalo de Dios, dado a los hombres, en que podemos ser salvos a través de la fe en Jesucristo. Desde el momento que usted tiene fe, que Dios le puede perdonar sus pecados, si usted se arrepiente, los confiesa, usted entra a una vida nueva. Usted tiene que alimentar esa fe de que usted es una nueva criatura, y que debe de empezar a combatir todo lo que es desagradable a Dios. Siempre he dicho que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo es el que nos gobierna, es el que nos guía. A través de la palabra vamos aprendiendo a vivir para agradar a Dios. Si usted dice que es cristiano, y usted peca y no siente nada, usted no es cristiano. Usted no es comprado con la sangre de Cristo, porque todo aquel que ha sido comprado con el precio de la sangre de Jesucristo es propiedad de Dios. Y Dios ha depositado el Espíritu de Cristo en usted, que es el Espíritu Santo, que es el que le hace entender cuando usted se equivoca. Cuando el hombre sin Dios hace algo malo, ¿qué es lo que hace un hombre cuando hace algo malo? Lo que hace es que se emborracha, porque está decepcionado. Pero el hombre que está en Cristo, cuando hace algo malo, no se va a tomar. Lo que va es a doblar sus rodillas, a llorar en presencia de Dios, a pedirle perdón por el pecado que ha cometido. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza que usted tiene ya es de un hijo de Dios. Se siente mal la persona cuando, habiendo creído en Cristo, se convierte en una persona o que lo alcanza el pecado, ya no se siente bien. Ya no se siente bien. Ya no se siente bien. Y lo que hace es que se arrepiente y pide perdón. Entonces viene a darse cuenta que lo que la Biblia dice es verdad. Por eso es importante que si usted viene a Cristo, usted tiene que sentirse perdonado. Hay gente que viene arrastrando, se siente siempre arrastrando como que si no ha sido perdonado, si Dios perdona, ya no se vuelve a acordar de sus pecados. Por eso cuando dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí. Todas son hechas nuevas. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene que saber que usted ha sido perdonado. Y aunque lo critiquen de que usted sigue siendo el mismo sinvergüenza, el mismo pecador, usted aférrese a la fe que ha puesto en Cristo, que dice la palabra, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, y usted ha alcanzado la misericordia de Dios. Ahora usted ha entrado a esa nueva vida. Y si lo critican, diciendo que usted es siempre el mismo sinvergüenza, esa es una mentira de Satanás. El único que acusa es Satanás. Cuando Dios perdona, dice que no se vuelve a acordar de lo que él perdona. Entonces, esa es la ventaja de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, usted se alimenta de esa fe que ha puesto en Jesucristo, y usted está tranquilo. Y comience a hacer las cosas para agradar a Dios. Hermanos, cuando tratamos de agradar al hombre, vamos a llevarnos grandes decepciones. ¿Por qué? Porque uno, como humano, es mal agradecido, siempre paga a veces mal. El hombre siempre paga mal. Más sin embargo, el hombre que está en Cristo, pues con la ayuda del Señor, siempre trata de recompensar también a aquel que merece recompensa. Porque no solo Dios puede recompensar, nosotros podemos recompensar también las buenas obras de nuestros hermanos. Uno tiene que ser agradecido, uno tiene que ser una persona que valora lo que alguien hace por uno. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que estoy muy agradecido con muchas personas que han sido de bendición para mi vida. Y quizás recompensa, la mejor recompensa que estoy dando a estas personas es el orar por ellos. Me estoy consagrando para que mis oraciones sean aceptadas en el trono de la gracia cuando intercedo por los hermanos a los cuales amo por cuanto han sido personas de bendición. Entonces empezamos a vivir una nueva vida. Ya no nos deleitamos en el pecado. Debemos de reconocer que ahora somos un pueblo de Dios, un pueblo escogido por Dios. Y esto es lo precioso del Evangelio. Por eso yo quiero anunciar este año, yo voy a estar anunciando este año que necesitamos manifestar un cambio de vida si verdaderamente decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que somos evangélicos. Tenemos que comenzar a marcar la diferencia como pueblo de Dios porque es necesario dar testimonio. Debemos de saber lo que dice la palabra verdad que tenemos en derredor gran nube de testigos y por eso debemos de despojarnos de todo aquello que nos asedia del pecado. Debemos de despojarnos del pecado porque la gente está pendiente de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos al alcance de los ojos de la sociedad. somos una carta leída y por eso tenemos que conducirlo de la mejor manera. Por eso quise arrancar en este programa hablando de que la recompensa por las buenas obras la vamos a tener. ¿Por qué? Porque servimos al Señor y que debemos de hacer las cosas para Dios. No las hagamos pensando que el hombre nos va a pagar bien. Pensemos en que Dios nos va a recompensar. Dios paga bien cuando le servimos y el servir a nuestros hermanos, servir al prójimo, es servir a Dios. Entonces debemos de hacerlo, ¿verdad? Sin esperar que el hombre nos agradezca porque cuando el hombre se enoja o cualquier cosa empieza a fallar. Yo estaba viendo una notificación en las redes sociales de un grupo de personas que decidieron recaudar fondos en este fin de año para darle ayuda a las personas pobres de un sector, del lugar donde son estas personas, los que recolectaron. Estando ellos en el extranjero dijeron, bueno, vamos a recaudar fondos para ayudar a la gente pobre de nuestro cantón. Vienen, reúnen los fondos y ahora que los han reunido hay pleito porque la gente no está conforme. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Que todo lo que hagamos lo hacemos, lo debemos de hacer como para el Señor. Esto es hablándole al pueblo de Dios. Claro, el que no está en la fe pues no entiende esto, pero nosotros los creyentes debemos de entender que si hacemos las cosas tenemos que hacerlas para el Señor porque a Él es el que servimos. Entonces, yo no me he decepcionado ¿sabe por qué? En estos, ya desde el 2009 hasta 2022 llevo ya varios viajes misioneros y déjenme decirle que he ayudado a muchas personas pero no todas las personas le agradecen a uno. Entonces, pero como yo he aprendido la palabra de que todo lo que hago debo de hacerlo como para el Señor entonces yo no me molesto cuando la gente no me agradece por lo que yo hago porque esto es la naturaleza de que el servidor de Dios que todo lo que hace debe de hacerlo para el Señor. Quise arrancar por esto aconsejando a los creyentes. Ahora estoy hablando a las personas que necesitan venir a Cristo que entiendan de que la mirada tiene que ser no en el pastor no en el predicador la mirada tiene que ser la mirada en Jesucristo porque es el único que no falla. Eso tiene que estar bien claro usted. Si usted está renuente que no quiere aceptar el evangelio que se le está predicando porque ha visto mal testimonio en las personas usted está equivocado. El testimonio que usted tiene que ver no es el testimonio de los hermanos el testimonio que tiene que ver es el de Jesucristo que es el que nunca falló él fue intachable su conducta fue por eso que dice en hebreo que debemos de poner la 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 mirada o los ojos en Jesucristo el actor y consumador de la fe no en el hombre. Entonces esto quiero ponerlo bien claro porque hay gente que no quiere aceptar el evangelio siempre porque está pensando en el testimonio de las demás personas claro que es importante bonito cuando alguien da buen testimonio y es digno de admiración pero en sí el mensaje tiene que usted recibirlo por fe en Jesucristo reconociendo lo que le dije ya de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe y donde lo vemos en la palabra aquí se lo puedo leer yo dice en Efesios capítulo 2 verso 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe escuche bien y esto no de vosotros pues es un don de Dios la fe como le dije es un don de Dios dice el 9 no por obras para que nadie se gloríe para que nadie se gloríe nosotros debemos de saber que no es por ser buenos que obtenemos la salvación sino por la fe en Jesucristo por eso yo le invito amado oyente venga a Cristo lo mejor que usted puede hacer es entregar su vida a Cristo ¿sabe por qué? porque de un momentito a otro usted y yo podemos morir y déjeme decirle que después de la muerte ya no se puede hacer nada este mensaje no voy a dejar de predicarlo perdóneme si aburro con lo mismo pero tengo que anunciar esta es la buena nueva que traigo yo en este día que Dios es un Dios de oportunidades no importa las circunstancias que usted haya caído quizá usted está en una pobreza extrema y sabe por qué el hombre hoy en día vive en una pobreza extrema porque no quiere entregarle su vida a Cristo cuando uno le entrega la vida a Cristo usted puede vivir en una casita humildemente sin tanta abundancia de recursos pero usted tiene una riqueza ¿por qué? porque tiene una relación con Dios y cuando usted necesita lo que necesita usted se lo pide a Dios y Dios le va a suplir conforme a sus riquezas en gloria esto es lo bonito del Evangelio yo conozco gente muy pobrecita hablando de bienes materiales pero tienen una convicción que son personas que su vida le pertenece a Cristo y ellos viven tranquilos viven en paz y Dios puede prosperarlo pero la peor pobreza que puede haber es estar separado de Dios porque dice la palabra que el pecado ha destituido al hombre de la presencia de Dios entonces el pecado sin confesión no tiene perdón por eso usted tiene que decirle al Señor que usted reconoce que usted es pecador y usted es pecador usted tiene que aceptar eso todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios antes de creer en Jesucristo pero ahora dice la palabra que todo aquel que en el cree no será avergonzado entonces que es lo que tiene que creer usted que Jesús es el hijo de Dios que murió y resucitó para darnos vida cuando creemos eso entramos a una nueva vida en Cristo Jesús y que bonito es tener esa fe tener esa convicción de que uno es hijo de Dios y en cualquier lugar donde andemos vamos a andar con la frente en alto que somos hijos de Dios y que nuestra vida le pertenece a Dios porque con el corazón se cree usted lo que tiene que creer es con su corazón para que tiene que creer para justicia Dios hace justicia con aquellos que creen que Jesús es el hijo de Dios pues la escritura dice todo aquel que en el creyere no será avergonzado y cuando será avergonzado el hombre es cuando resucite sin haber creído en Cristo será avergonzado el hombre pero aquel que resucite habiendo aceptado a Jesucristo mientras estaba en vida entonces este será bendecido porque obtendrá vida eterna así es que yo le recomiendo que usted crea con su corazón confiese usted con su boca que Jesús es el Señor si usted dice Señor yo confieso con mi boca que Jesús es tu hijo ese hijo amado que tú enviaste por amor a mí el que murió en la cruz del Calvario es tu hijo tú lo levantaste de los muertos para que ahora yo sea salvo por medio de él ahora yo creo con mi corazón creo con mi corazón porque lo confieso con mi boca y si usted lo hace aliméntese de ahora en adelante y usted anuncie que usted es cristiano que usted es hijo de Dios mantenga esa fe mantenga ese gozo porque sabe que siempre lo he dicho algo que se manifiesta en la vida de nosotros cuando venimos a Cristo es un gozo que no podemos parar queremos contarle a todo mundo que nosotros somos cristianos que hemos recibido a Jesucristo como el único y suficiente salvador porque eso es lo que empiezan a hacer en usted ese es el gozo de la salvación que Dios nos ha regalado cuando verdaderamente venimos a Cristo pero si usted le da vergüenza decir que es cristiano usted no es nada amigo usted no es nada estimado oyente todo aquel que siente vergüenza de decir que es cristiano sabe en cierta oportunidad hace muchos años encontré unos hombres evangelizando y me empiezan a dar el mensaje y tan pronto empecé a escuchar la palabra empecé a llorar ¿sabe por qué? porque yo sabía que en ese tiempo yo no estaba bien con Dios sabía que yo era un hijo de Dios había aceptado a Jesucristo pero mi conducta era muy mala estaba en pecado y yo les pude decir con lágrimas en mis ojos ¿saben qué? yo soy cristiano ya creí en Cristo pero estoy caído uno tiene que reconocer la condición en la que está el hombre tiene que ser consciente si ya es hijo de Dios y ya ha pecado ¿qué es lo que tiene que hacer? pedir perdón decirles Dios mío perdóname me he apartado de la verdad ayúdame a vivir para agradarte y eso es agradable a Dios y Dios le perdona su pecado y lo limpia de maldad pero si usted es consciente de que usted nunca ha recibido a Jesús como su salvador usted puede hacerlo hoy hágalo no se va a arrepentir usted va a obtener esa paz que nunca había tenido por cuanto usted sabe que está en Cristo habrá alguna persona en este día que quiere entregar su vida a Cristo hágalo no se va a arrepentir hágalo saber ahí a los a los que están en la radio dígales mire yo voy a aceptar al Señor tal día a tales horas anote la fecha esto es bien importante tome un cuaderno y anote la fecha que usted está aceptando a Jesús como su salvador y que usted lo está haciendo de corazón y de vez en cuando échenle una miradita a ese a ese escrito que usted puso de que usted recibió a Jesús como su salvador para que no se le olvide para que usted esté recordándose de que usted tal fecha aceptó a Jesús como su salvador y que debe de ahora alimentarse con la palabra de Dios congregarse reunirse con personas de buenas costumbres personas que le gusta hablar de las cosas de Dios muchas veces el creyente muere espiritualmente ¿por qué? porque no se capacita por medio de la palabra porque no busca relacionarse con personas que aman al Señor esto es lo que debe de hacer un recién convertido leer la palabra congregarse y dejarse aconsejar esto ayuda mucho cuando uno empieza el camino de la fe yo quiero orar en esta preciosa hora para pedirle al Señor que nos ayude tanto a los que ya tenemos años de estar caminando en el Evangelio que nos ayude el Señor para mantenernos en esa fe inquebrantable de que nos estamos preparando porque Cristo viene y para aquellos que recién se están convirtiendo al Señor al Evangelio de Jesucristo le vamos a pedir al Señor que les dé la oportunidad de capacitarse de que les dé el Señor la fortaleza para mantenerse porque déjeme decirle que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente pero aquí en la tierra hay guerra ¿sabe por qué? porque se levantan enemigos y los enemigos de la fe los puede tener usted quizás en su propia casa en su propia familia que lo van a querer decepcionar no se decepcione mantenga la fe en que usted ahora es hijo de Dios y algún día los familiares suyos verán que usted ha dado un cambio radical en su vida su conducta no será igual entonces ellos querrán también conocer a ese Cristo de la gloria el cual murió y resucitó para darnos vida oramos antes de despedirnos yo quiero recomendarle que si usted ha aceptado a Jesucristo o si se ha reconciliado con el Señor háganoslo saber aquí yo tengo en las redes sociales un número donde usted puede contactarme por whatsapp al 240 848 4243 ese es whatsapp también puede hacer una llamada al número que está también acá en el programa que es 9950 8661 ahí puede dejar un mensaje para darle apoyo espiritual tenerlo en las oraciones es importante orar unos por los otros máximo cuando recién hemos creído en Cristo necesitamos el apoyo de alguien que nos ayude a caminar este camino de la fe buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo una vez más agradecido me presento ante ti por el privilegio que me da de poder aconsejar a mis hermanos que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para ti buen Dios todo lo que hacemos va a ser recompensado si hacemos lo malo recompensa de lo malo tendremos si hacemos lo bueno recompensa de lo bueno que hemos hecho vamos a obtener así que Padre yo te pido en el nombre de Jesús por cada oyente en este programa que nos ayudes este año 2022 para prepararnos por si Cristo viene que estemos listos y si sigue la extensión de tiempo estamos convencidos que es porque tú tienes misericordia no queriendo que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento yo te pido en el nombre de Jesús que aquel que tiene dureza en su corazón pueda entender que no es por por sentir el venir a Cristo es por creer por reconocer la verdad que se ha predicado hoy yo te pido en el nombre de Jesús por aquel que está enfermo que le des salud por aquel que está desanimado por una equi razón quizás los hermanos le han pagado mal quizás los amigos le han traicionado pero sabemos a la luz de la palabra que nuestro Señor Jesucristo es el que nunca falla es el que siempre está tratando de que tengamos paz ayudándolos en todo tiempo gracias buen Dios porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos ser enseñados podemos ser consolados podemos ser guiados a toda la verdad yo te pido en el nombre de Jesús que seas propicio en este año que podamos anunciar buenas nuevas que podamos anunciar también el consejo de la palabra a tu pueblo señor yo sé que en estos sermones siempre va una porción para tu pueblo y va una porción también para aquellos que todavía no son tu pueblo pero hoy ella ha hecho un llamado de salvación y todo aquel que cree un día no será avergonzado así lo dice tu palabra estamos seguros que nuestro Señor Jesucristo no vino por los sanos el mismo lo dijo que el vino por los enfermos y todo aquel que está sin Cristo está muerto está enfermo contaminado en pecado por eso trae la sanidad a todo aquel que está en pecado dándole la salvación y la vida eterna muchas gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén bueno que el Señor le bendiga seguiremos siempre aquí en este medio siempre y cuando Dios así le place Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga